Con lentitud veo los pasos de mi padre y con ternura a mi madre acariciarle y las arrugas por doquier en su mirada que también con gran dulzura al sonreír puede mostrarte en su silueta ya cansada por el tiempo su pelo blanco que me envuelve en sentimientos es un gigante para mi, roble muy fuerte él es así más añejado es muy buen vino de gran tiempo que grande es mi padre como él algún día también yo quiero ser un hombre inigualable, un ser incomparable es para mi un orgullo hablar de él que grande soy padre, que grande es con pocas palabras te diré es fuerte y bondadoso, es firme y cariñoso un padre como él yo quiero ser como él iré siguiendo ya los pasos de mi padre siempre en la lucha por la vida y mostrarme que en ningún tiempo fue peor él dio su vida por amor todo el amor que como padre pudo darme en las palabras y consejos de mi padre cuando de niño mi padre solía enseñarme que perdonemos por amor porque así Cristo lo enseñó sembrar amor es lo que suele cosecharse que grande soy padre como él algún día también yo quiero ser un hombre inigualable, un ser incomparable es para mi un orgullo hablar de él que grande soy padre, que grande es con pocas palabras te diré es fuerte y bondadoso, es firme y cariñoso un padre como él yo quiero ser como él un hombre inigualable, un ser incomparable